Sin embargo, a pesar de las restricciones, el acomedido congresista de Cerril envía tres comunicaciones a tres funcionarios distintos. Se trata de estos oficios firmados de puño y letra. Con fecha 21 de septiembre del año 2016, él presenta una carta a la presidenta del Poder Judicial, Lambayeque, pidiendo que se investigue y se acelere los procesos de punta de chenitos de Pucalá. La primera carta la dirige a la presidenta de la Corte Superior de Lambayeque, la jefa del Poder Judicial en esta región. Por esos días, el caso que le interesaba, el cambio de administración en Pucalá, era visto por el magistrado del tercer juzgado civil de Chiclayo, Edwin Ciaden. Entonces, sin mucho rodeo de Cerril, va directo al grano. El mensaje es bastante claro para la jefa del juez provisional, Ciaden. Por otro lado, nos llama poderosamente la atención la lentitud con que avanza el expediente 01711-2004, a cargo del juez Edwin Eduardo Ciaden Díaz, proceso que no he resuelto hace 12 años. En tal sentido, solicito a usted informar lo siguiente. Última actuación procesal y señalar cuál será la próxima actuación procesal. Explicar las razones por qué este proceso no concluye. Para que no quede ninguna duda, Becerril especifica el número de expediente y el nombre del juez a cargo. La Corte Superior le responde casi de inmediato. Apenas un día después, el magistrado Héctor Núñez Julca informa al congresista que esa presidencia no podía interferir en el trabajo del juez Ciaden, tal como lo pretendía este fujimorista. Los magistrados son independientes en su actuación. Esta presidencia no tiene las facultades para interferir en su actuar. Esta comunicación la firma un juez, es el juez Héctor Núñez Julca. La contestación fue un revés, pero no la resolución del polémico juez Ciaden. Utilizando su poder de congresista para que se acelere el caso de Cucala. Y pregunto de eso es que sale una resolución. Sale la resolución nombrando a una nueva administración y desplazando al administrador de los trabajadores. Carlos Ramírez es parte del otro grupo en disputa, los trabajadores de Cucala, quienes desde el 2014 ejercen la administración judicial de esta azucarera. Precisamente, la resolución del juez Ciaden les arrebata la administración y se la entrega al grupo apoyado por Becerril. Si es un congresista de la república, yo entiendo que deben luchar por el bien de los trabajadores y el bien del pueblo peruano. El otro bando tenía la administración en papeles. El siguiente paso, entonces, era ejecutar la orden del juez, ingresar a Cucala. Pero no lo harían solos, ni esperarían los tiempos de la justicia peruana como cualquier mortal. Nuevamente, el congresista Becerril trata de acelerar el proceso. Esta vez envía dos nuevos oficios, uno para el ministro del Interior y el otro para el director de la Policía Nacional. Oficio número 1386, Comisión de Fiscalización y Contraloría. Como si fuera el vocero de Gálvez Rodríguez, el legislador narra con detalle en estos dos oficios similares los pedidos de Gálvez. Explica que ya se frustró una diligencia y que, a pesar de los días transcurridos, todavía no se había reprogramado otra. Incluso, describe la ruta que sigue la solicitud de resguardo policial para que este grupo vuelva a intentar tomar Cucala. El 18 de enero del 2017 se ha generado otro plan de operaciones. El mismo que ha sido elevado el 7 de febrero para la aprobación del general José Luis Lavalle, jefe de la DIRNOP, el cual hasta la fecha no ha sido aprobado. Encontrándose en el despacho del director de la Policía Nacional, en mi condición de representante de Lambayeque y conocedor de la realidad de las azucareras de la zona, le he traslado copia del documento recibido, solicitándole disponer las acciones correspondientes. Pido a usted se sirva informar las acciones que realice su despacho respecto al presente pedido. Héctor Becerril, presidente de la Comisión de Fiscalización.